Fernando Gambera, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar acá en el estudio. Buenos días a ustedes, a la audiencia, y al revés, el gusto es mío, es encantado de darme una vuelta por acá cada vez en cuando. Bueno, y otro día con más tiempo vamos a hablar de este apodo, este manso, y nos vas a contar un poquito de dónde surge esto. Bueno, adelantemos que es irónico. Bien, perfecto, perfecto. Viene del fútbol, de Chico, de Santa Rosa, mi pueblo, y era porque era un poco sanguíneo. Bueno, capaz que así también en el movimiento sindical, y ya nos metemos entonces en la primera pregunta, ¿no? A veces sí, pero me he ido poniendo viejo y eso... Más tranquilo, entonces. La parte de la maduración es esa. Bueno, hasta ahora las explicaciones, bueno, en fiscalía, las declaraciones a la prensa han sido contradictorias en este caso de Marcet, y esto que ha surgido ahora a partir de la declaración de Carolina H. al respecto del caso Marcet. Bueno, ni el presidente ni los jerarcas que renunciaron hablaron de ninguna ilegalidad. Se habla así de errores, pero no de ilegalidad. ¿En qué elementos se está respaldando hoy por hoy el PIT-CNT para llamar a una gran movilización en defensa de la democracia y contra la corrupción? ¿Contra qué corrupción? ¿Se movilizan del gobierno, del presidente, de algunos jerarcas? Sí. Claramente el movimiento sindical es un reflejo de una sociedad, de la sociedad. No somos un movimiento de marcianos, ¿no? Naturalmente que ahí adentro también, en el movimiento sindical, estarán todos los matices y todo el universo de opiniones respecto a un problema de altísima sensibilidad. Podrán haber muchas interpretaciones de hasta dónde llega la gravedad de esto, pero de que de alta sensibilidad es muy evidente. Claramente hubieron tres días y medio de un silencio que llamaba la atención. Nadie se hacía cargo, nadie, ningún jerarca de gobierno, nadie asumía de que algo grave estaba pasando y que era de altísima sensibilidad. Y eso empieza a generar una situación en las internas, en el intercambio con los compañeros, creo que en todos los estamentos de la sociedad, pero bueno, donde yo me muevo, que es el movimiento sindical, empieza a generar toda una situación en la que nosotros acompañamos esos días con la reflexión también. Y habrán visto que no ha habido declaraciones altisonantes ni nada, pero había que esperar a ver qué respuestas se daban, ¿no? Pero, entre tanto, empieza en ese intercambio si esto llega a una crisis institucional o no, si esto es una crisis de gobierno, si esto es o no una crisis política. Bueno, esas cosas hay que encauzarlas y para eso nos eligen, para eso los compañeros nos ponen en los cargos de dirección y para eso tenemos la obligación de dirigir y de encauzar o de sintetizar lo que es la opinión de la interna y de los compañeros. Y si lo hacemos mal, lo bueno del movimiento sindical uruguayo es que cada poco tenemos elecciones o formas democráticas en las que nos sacan. Entonces, no creo que hubiera gente nuestra que tenga una investidura de dirigente sindical que diga, ante la duda, más que eso, más que la duda, ante las evidencias de que había habido, por ejemplo, jerarcas complotándose para mentir, si uno de nosotros tiene pruebas sobre un compañero que se está complotando con otro para mentir, lo menos que vamos a hacer es pararnos al lado y decir, pero son mis amigos y yo les creo. Y eso es lo que pasó en el caso PNAD, eso es lo que pasó en más de un caso con gente que tiene una investidura muy alta en este país, ni más ni menos que presidente y ministro del Interior, por ejemplo. Todas estas cosas van generando un caldo de cultivo que, bueno, de alguna manera, el Secretariado Ejecutivo ayer del PCNT, lo primero que discutió y buscó una síntesis, que hay crisis institucional, sí o no. Bueno, creo que por ahora, incluso porque hemos seguido los análisis de los politólogos que ustedes han invitado, de los distintos actores políticos de este país y demás, bueno, hay, se va generando una coincidencia de que no hay una crisis institucional hasta ahora, por lo menos, o no hay una evidencia de tal. Pero lo que también se ha ido conformando, una idea general es que hay una grave crisis política y una grave crisis de credibilidad en el gobierno y, claro, claros actos de corrupción. Porque romper un documento público, esto no es que ya lo decía Hache, lo acaban de decir en la conferencia de prensa, tanto Maciel como Heber, de que sí se reunieron, de que sí evaluaron no presentar esas pruebas y de que definitivamente armaron una... hubo una ardida ahí para ir a decir al Parlamento lo que dijeron, que era que, hasta donde sabían, era un jugador de fútbol. Y todo eso lo vivimos todos. Entonces, la gente tiene que tener la posibilidad de expresarse. Yo creo que la oportunidad, además, de este lunes, en esa movilización, en esa marcha, una más de tantas que hace el movimiento popular uruguayo, es una oportunidad también de colocar en el texto que se lea o en lo que de ahí se declare y surja, de que es posible hacer las cosas diferente y de qué propondíamos nosotros. Por lo pronto, mucho más diálogo social. No hay otra vacuna que para estas cosas. Que es más reuniones, más diálogo social, más consulta. Yo no sé si era legal o no darle el pasaporte a Maciel, pero si se hacía del tema un tema nacional, involucrando al resto de los actores de la sociedad, ni hablar a la oposición, y bueno, capaz que estabas por lo menos más cubierto en el caso de cualquiera de la decisión que tomara en ese tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones del presidente? ¿Esperaban algún tipo, otro tipo de respuesta? Bueno, aparentemente creyeron que haciendo lo que era, digamos, un reclamo a gritos en la sociedad que era, hay que sacar a estos jerarcas involucrados, evidentemente creyeron que con eso se daba vuelta la página y que a partir de ahí se podía ir a inaugurar lo que fuera y hasta lo más importante y necesario para un barrio como es el hospital en el Cerro. Pasamos página y sacamos... Ahora, lo que pasa es que ninguno somos tontos, ¿no? Y si se dice, no hicieron nada mal, hicieron lo que tenían que hacer y igual aceptamos la renuncia, bueno, pero entonces yo tengo que suponer por qué le aceptaron la renuncia. O sea, yo saco mi cuenta y cada uno de nosotros, y cada uno por ahí, saca su cuenta de cuál fue la razón por la que le aceptaron la renuncia, porque si no hicieron nada mal, bueno, entonces si digamos así, pues se pueden ir diciendo unos cuantos más y yo acepto la renuncia callado la boca y no digo nada, porque me parece que puedo seguir suponiendo razones para que otros se vayan, ¿no? El presidente se hizo cargo de esta situación, porque es una frase que conocemos, ¿no? La de nos hacemos cargo y en particular él, ¿no? Yo me hago cargo de este gobierno, de lo que sucede. Y claramente no, en definitiva hacerse cargo tenía que ser, es decir, no se debe hacer lo que se hizo en cuanto a destruir documentos, en cuanto a buscar formas de mentir o esconder situaciones al Parlamento y a la población en general, y por eso tomo las decisiones que tomo, y por eso retiro de su cargo a los jerarcas que retiro, pero no, se hace elípticamente y claramente desde nuestro punto de vista no se hizo cargo. En ese sentido es que no habrá crisis institucional, obviamente, pero lo que sí hay es una crisis de credibilidad y una crisis de gobierno. Bueno, mañana hay cualquier otra situación en la que el gobierno ponga una posición y todos vamos a tener dudas de si efectivamente que creer o no. Y esto es, me parece, la alta sensibilidad que tiene el tema. Y entonces para mí no es extraño que la sociedad se plantee hacer una movilización que primero que nada tiene que ver con la defensa de la calidad de nuestra democracia, pero la calidad de nuestra democracia tiene que estar basada en la confianza. Y en el ambiente en el que yo trabajo y en el que he vivido siempre, que es el sistema financiero, sabemos que esto de la confianza es una cosa muy delicada y que después que se rompe cuesta mucho restablecer. Entonces, bueno, para mí es mucho mejor que haya reacciones de la sociedad y de la población de indignación y de tabla rasa, es mejor que haya una reacción de la sociedad, de manifestarse y de decir no sólo que no estábamos de acuerdo con todo lo que vino sucediendo y cómo se manejó y cómo el gobierno encaró esta situación en este fin de semana, sino que además plantear algunas formas de, bueno, de alguna manera blindarnos contra lo que nos puede venir, pero sobre todo contra naturalizar estas situaciones. Yo venía pensando de allá de Colón, de donde vivo, porque creo que la última noticia fue allí cerca, en el barrio 12 de octubre. Parece que ya escuchamos con total naturalidad que le peguen dos tiros en el pecho a alguien. Y en eso es que hemos mejorado en la seguridad en este país. Y eso no está vinculado con todo este lío que es Marcet, porque también se quiere relativizar eso, ¿no? O sea, cuando algunos decimos, cuidado, hay que buscar reaseguros que impidan que la sociedad y que el sistema político y que el Estado pueda ser infiltrado o le entre el narcotráfico. Parece que somos, ah, le ponemos, que exacerbamos un problema y que somos unos exagerados. Pero eso que estoy diciendo está pasando día por medio. Y entonces, pensando en esto, ¿esta movilización en particular es por la corrupción en general? ¿Es por la situación en general? Es por la situación en general que queremos prevenir que no nos pase y que no tengamos que vivir situaciones como las que vemos en países de nuestro continente, aquí cercanos nomás. Es por la situación en particular de todo lo que sucedió entre miércoles pasado y hoy, ¿no? Y que no sabemos cuánto más va a suceder. No nos olvidemos que la justicia va a seguir trabajando. Yo lo escuchaba recién. Hasta ahora, Astesiano, que era la primera vez que se habló de él, era un muchacho que se excedía en sus comentarios y nada más, pero no era para nada peligroso. Esto está procesado por la asociación para delinquir, pero resulta que hasta ahora es uno. Es una asociación, es unipersonal la asociación para delinquir. Bueno, no, esto va a tener que seguir aclarándose. Y entonces, no es que estemos hablando de una situación general que es difusa. No, estamos hablando de una preocupación general que tiene que ver con el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad y de preservación de nuestra democracia, y de lo que ha sido una seña de nuestra democracia. Que es esto, de que la sociedad se exprese, de que le exija a los jerarcas responsabilidad, que le exija que dejen trabajar a la justicia y demás. Pero también tiene que ver con que este gobierno tiene graves problemas. No solo, eso otro día lo evaluaremos, no solo que no ha podido contener el déficit fiscal ni un poquito, no solo que no ha repuesto las vacantes que tenía que reponer en casi ninguna de las empresas del Estado, a pesar de que no pudo mantener el déficit fiscal, no solo todos esos problemas que tienen que ver con la conducción económica, con las promesas de erradicar los asentamientos y la vivienda para los uruguayos. Todo lo contrario, ¿no? También pasamos por una crisis porque la ministra de Vivienda entregaba vivienda, como era cuando yo trabajaba en el Banco Botecario, en las épocas de Noacha y todo eso, ¿no? Porque todo esto también viene de lejos, ¿eh? Porque si el ejercicio es ir para atrás, bueno, vayamos mucho para atrás. Y entonces, también pasaron por el Banco Botecario, Ney, Noacha, Lauzaro, a los jóvenes como ustedes busquen y de un día nos dedicamos a eso. También por el Banco de Seguro pasaron Greno, Campón, en la época del otro gobierno del Partido Nacional. Porque yo escuchaba el otro día a Fito Garce que decía, bueno, el Partido Nacional tiene menos experiencia de gobierno que otros socios de la coalición, el otro es el Partido Colorado que tiene experiencia. Bueno, pero la experiencia anterior es la del 90 al 95 y todos tenemos los recuerdos que tenemos. Terminó con un ministro de Economía procesado y demás. Entonces, sí, hay una preocupación general, pero la movilización del lunes es porque este gobierno tiene graves problemas y tiene mucho que explicar. Y cuando hay mucho que explicar, el problema es peor. Hay quienes dicen que la central sindical no debería expresarse por estos temas. Bueno, ya se expresaron los diferentes partidos políticos, pero bueno, hay quienes critican que la central se meta en estos temas porque dicen que debería tratar únicamente lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con los salarios y demás. Sí, esto me basa un poco en lo que introduje al principio. La central sindical es ni más ni menos que la sociedad en pequeño. Son 400.000 afiliados, pero que a la misma vez representamos a mucha más gente en los consejos de salario y demás que no necesariamente tienen que estar afiliados. Todo eso son tensiones que se reproducen tal cual se dan en la sociedad. Somos un ejercicio en chico, como lo es el Club de Bocha del Barrio también, pero somos un ejercicio en chico de la democracia interna, del intercambio de opiniones. Y seguramente no todos pensemos... Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Han habido discusiones fuertes, profundas, en los últimos tiempos y con cosas no menores, como si íbamos a un plebiscito o no. O sea que, de hecho, no nos van a hablar a nosotros de diferencias o discrepancias, pero se trabaja sobre eso y se buscan acuerdos sobre eso. Entonces, yo creo que la central sindical tiene todas las credenciales y las razones del mundo para opinar de lo que entiende que tiene que opinar. Y me parece que cuando todo el Uruguay está hablando de una situación que se dio entre el jueves pasado y hoy, ¿por qué la central sindical iba a estar hablando de otra cosa? Es como que fuera de otro país, ni siquiera. Incluso porque uno de los jerarcas afectados ha sido, supongo yo, el canciller, debió haber sido el responsable de la política internacional de este país. Y en estos días, nosotros también estuvimos viendo con preocupación un cambio en la política internacional del Uruguay histórica, fundada por 100 años, tal vez, de una nación pro-paz, sobre todo. Y el voto todavía sigue sin explicarse, el voto de abstención de Uruguay respecto al conflicto en Israel-Palestina, en todo este lío sigue sin explicarse. Y en eso también opinamos. O sea que yo no creo que eso sea... Parece una discusión vieja, ¿no? Se nos exige personería jurídica, la tenemos. Se nos exige transparencia. Bueno, miren, AEU, que es al que más conozco, no es autorreferencial, no hablo de los otros sindicatos, pero el que más conozco. AEU, como todos los sindicatos, tiene su comisión fiscal que se elige junto con su dirección. Tiene, además, una auditoría externa. Tiene, además, el cumplimiento de la ley y ahora, en estos días, hemos presentado, como se hace religiosamente todos los años, nuestro balance en la Auditoría General de la Nación y pasa a ser un documento público a disposición de todos ustedes y de cualquier ciudadano. Y, además, tenemos un lujito de esos últimos tiempos, ¿no? La comisión fiscal son cinco compañeros de esos que me saco el sombrero, que tienen una capacidad profesional y de compromiso con el sindicato, brutal. Pero, incluso, por la oposición, no por la mayoría que soy yo, tenemos el lujito de tener a Ricardo Gil en nuestra comisión fiscal, que es jubilado bancario. Entonces, ¿quién me va a venir a decir a mí que no puedo opinar? Si no sé si hay organizaciones empresariales que cumplan con lo que nosotros cumplimos. Fernando, otra de las críticas que también se planteó por parte de dirigentes oficialistas tiene que ver con que esta movilización responde a la existencia del FAPIT. Esto fue lo que plantearon, haciendo referencia también a la falta de independencia de los trabajadores. ¿A esto qué responden? Y, bueno, el plebiscito que decíamos recién es un ejemplo, ¿no? El movimiento sindical siguió su debate interno, llegó a sus decisiones de acuerdo a las corrientes internas que hay, y, por supuesto, a veces se da que hay coincidencia y a veces no. Ahora, yo hago el ejercicio al revés. ¿Alguien cree que podría haber cercanía con la coalición republicana, como se le llama ahora, que acrecentó en niveles históricos, como nunca, en el medio de una pandemia, los depósitos de los que más tenían en los bancos? ¿Alguien cree que podemos tener cercanía con una coalición que no solo no repone las vacantes, que ha tenido un ajuste brutal sobre casi todo el Estado, pero particularmente en lo que es la educación y particularmente sobre la universidad, que es donde hay co-gobierno, además? No, no, no hay... Claro, después hay compañeros que tienen corazón y que personalmente tienen opciones políticas que cada uno las dirá en el momento que quiera y en el lugar que quiera, pero la organización sindical ha tenido a lo largo de su historia una actitud demostrada de que defiende su programa y su programa definido en sus instancias internas y en su democracia. El problema es que a veces sí. Si se lleva... Ahora nomás. Seguimos hablando que hay... Hambre, porque ahora se llama... Inseguridad alimentaria. Con palabras más difíciles. Pero está complicado en los barrios. Y siguen habiendo ollas que nos siguen llamando y tratamos de una mano y todo eso. Bueno, si hay un gobierno o un partido que proponga encarar esa situación otra vez como emergencia nacional, nosotros vamos a estar de acuerdo. Pero no parece ser la línea política que gobierna. Fernando, para cerrar, ¿no? En esta gran movilización a la que convocan el lunes, ¿van a trabajar con otras organizaciones? Porque eso es algo de lo que se plantea en el comunicado. Sí, sí. La base es la intersocial, o sea, FEU, FUCBAN y las organizaciones más cercanas van a estar invitadas. La intención es concentrarnos allí en la intendencia, pero... Digamos, hacerlo, pero ir hacia la Plaza Libertad, como un lugar icónico. Y la idea es que como forma de ampliar esa invitación a todos quienes quieran suscribir la convocatoria y eso, bueno, la idea es que haya un texto que se ha leído y que ese texto pueda ser suscrito desde antes por quienes inviten a manifestarse, ¿no? O sea que lo más... con la mayor amplitud posible y con todos aquellos que, bueno, que compartan esta preocupación y sobre todo esta idea de construir, de pensar en construir entre todos y en eso no descarto a nadie de la sociedad, ¿no? Fernando Gambera, integrante del Secretario Ejecutivo del PITZNT, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada Que Perder. No, al contrario, a ustedes y a la orden. Gracias. Gracias. Presentó Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Asociate por el 1920-1234. Producción General. Enzo Adinolfi.